Muy buenas, en el capítulo anterior, Tommy acompaña a Sam y Pauli a recaudar los pagos en diferentes comercios hasta que los matones de Morelo los ataquen en un motel, y Tommy debe rescatar a Sam. Continúo con el capítulo 5 de Mafia Definitive Edition titulado Intermezzo. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita, y si te interesan los juegos largos suscríbete a mi canal secundario, tienes los enlaces en la descripción. Intermezzo ¿Y así es como un don nadie pasa de taxista en sicario de la mafia? ¿Casualidad? No lo sentí así. Había aparcado en aquella calle, cuando Pauli y Sam aparecieron, ¿qué posibilidades había? Me sentí como si alguien nos estuviera cuidando. Si eso le ayuda a dormir por la noche, pero no deja de ser suerte. Un día te acuestas con la espalda reventada tras un duro día de trabajo en una ciudad que intenta machacarte desde el día en que te bajaste del barco, y al siguiente día amaneces con los bolsillos llenos del dinero sucio de Salieri y te crees por encima de todos. No era así. Salieri no controlaba la ciudad. Por cada dólar que se embolsaba, Tom Morello se llevaba diez. Tenía comprados a policías, políticos, jueces, y a los que no podía comprar, miraban hacia otro lado atemorizados. Tenía a toda la ciudad bailando a su alrededor, eso es verdad. ¿Ha oído hablar de Joey Crackers? Sí, su nombre está en el expediente de Morello, un boxador, ¿no? Sí, ese mismo. Por lo que sé, Joey iba de camino al gimnasio, seguro que soñando con ganar el cinturón. Pero, ¿qué mierda? ¡Imbécil! ¿Pero es que estás ciego o qué? ¡Qué desastre! Jesús, María y José, Tom... Tom Morello, no sabía que era... ¿Quién más lleva un coche de importación en esta parte de la ciudad, Joey? No. Bueno, yo lo siento, iba... con mucho cuidado. ¿Ha sido culpa mía? No, 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 señor. Es que... es que nunca he tenido un accidente. Bueno, la reparación saldrá cara. No la necesitarás, señor, si no hay pinchazo. La rejilla está algo abollada, tengo un primo que... Le han contado historias. Por lo que sé, Morello se llevó a un pellizco cada vez que Joey Cracker se subía a la lona. Sí, es cierto. Y aún así, Morello dejó al pobre ahí tirado en la calle, con el cráneo abierto. No me cuadra. Quizá el don sabía que Joey no tenía futuro. O quería asustar a alguien para que le pagara, quién sabe. Don Salieri lo achacó a que Morello pierde la calma cuando se enfada. ¿Tuvo... ¿Tuvo otros encontronazos con los hombres de Morello? Nada serio. Durante un par de años la cosa fue tranquila. Hubo varias reyertas con gente que pretendía hacerlos competencia a la rutina habitual. Tráfico de alcohol, dar protección y recaudar con los chicos poca cosa. Pero... No voy a mentir. Para mí, era incluso casi divertido.